1, 2, 3, va Bueno, esta es la última toma Ya con casi la filmación Ya estamos todas terminadas Así que estamos acá en la localidad de Granbur En una fériga metalúrgica Bueno, este es el día 4 Estamos acá con Ale Ale, ¿cómo va? Muy bueno, todo Vamos a empezar las filmaciones Vamos a ver qué sale hoy Trajimos un par de cositas Unas guitarras Una batería Estamos en la fábrica de Diego Chávez Ahí está Diego Chávez Bueno, acá esperando el día 4 La estrella de la filmación Bueno, nada, estamos acá en el día 4 Con las últimas filmaciones para finalizar este video Que va a ser un éxito Así que estamos acá en un lugar muy futurístico En el lugar de la fábrica de Diego La mansión ¿Cómo? La mansión de Diego La mansión de Diego Estamos preparados para hacer una persecución Muy profesional Así que nada Más que preparados Vino una banda de afuera De una banda Internacional Internacional De California Así que nada Alancito Estamos acá preparados Vamos a hacer un poco de ruido Para la movida electrónica Venga el torreino van Acá de GBC GBC manda Granmur City manda Granmur City manda Bueno, acá estamos Super 11, loco Esta la torre que queremos usar Para la toma final Y nada, vamos a ver como es la torre Anarquismo no significa caos y violencia O cada hombre para mí Simplemente Anarquismo Significa que nadie es tu maestro Le va subiendo y arriba de todo está este Digamos Eso lo podés hacer vos filmando Esto es el final Que no podés hacer como que sube Y como que cuando llega arriba de todo Llega acá Ahí va, ahí va A mí Está encima Que está Que mira Ale Vos saltando Así, así, así Ale Así Eso, mirá Ale Así está genial Así Está bien Está bien Vamos podés Muy bien La experiencia estuvo muy buena Fue un gusto trabajar para Super 11 Para mi amigo Franco Así que somos la banda Venga el torreino van Esperamos que le guste a todos los fans De Brian Kervny Así que fue un gusto trabajar con ustedes Pueden buscarlos en Facebook Como Venga el torreino van Que le gustas Y le damos Le damos Un mensaje Esperando que le damos Todo bien ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Lo mandamos a Ale De montón de personajes Ahora está de grafitero ¡Jeje! Bueno En la fárica metalúrgica TMP ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre! La fárica metalúrgica TMP ¡V deficiencia! ¡En el arbo! ¡MI huey! ¡이� això digo mí! Arrabre La fárica TMP ¡Inuiérreo! El farica TMP ¡Abra! No, 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 no.